Quedan pocas horas para poder disfrutar de David Bisbal en acción en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Uno de los conciertos más esperados de la temporada y con el que presenta su nuevo trabajo Tú y Yo, siendo el directo más potente de toda su carrera musical. Un David Bisbal maduro con un cambio de estilo musical y sobre todo entregado a sus seguidores. Prueba de ello es esta fotografía que la almeriense ha colgado en las redes sociales junto a sus fans a las puertas del Palacio. Fans que llevan días haciendo colas para poder estar lo más cerca posible de su ídolo. Por ello David Bisbal ha querido acercarse a las inmediaciones del recinto para agradecerles su apoyo incondicional. David Bisbal brilla en estos momentos con luz propia. Y como consecuencia de ello cuenta ya con el triple disco de Platino, lo que conlleva un éxito total y absoluto con su gira latinoamericana por países como Chile, México, Uruguay y Argentina. Siendo este el lugar donde Bisbal ha encontrado el amor. Tan solo hace un mes que mantiene una relación con la actriz Eugenia Suárez, pero es quien le ha devuelto la sonrisa al almeriense. Ahora David Bisbal calienta motores para arrasar en Madrid en un Palacio de los Deportes lleno hasta la bandera. Y quien sabe si entre las gradas puede estar apoyándole su chica a la China Suárez en uno de los conciertos más importantes de su gira de verano.